Quiero hacer creer que compañeros de izquierda son los que te cagan de hambre, los que te afanan, los que después tratan de tapar con diálogos sobre feminismo los crímenes atroces que cometen, te está chamullando, te está chamullando. ¿Sabés por qué empezaron con el tema del feminismo? Porque yo decía, pero loco, no me dejan laburar, no me dejan comer. Entonces empezaron con el tema de que es un tipo que no deja laburar una mina, es un tipo que empezaron así con la sanata. Entonces después empezaron a meter lesbianas y travestis en todos los medios de comunicación para poder seguir el choreo y seguir la sanata. Después empezaron a meter duplicaciones entre yo y mis parejas y demás. Y así sucesivamente se mandan todos los delitos que se mandan, ¿no? Delitos políticos, económicos, trabajan sobre la falsedad ideológica y demás. Muy claramente.